¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luiz Nicorporán App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luiz Nicorporán App, turísima. Suscríbete a YouTube, Luiz Nicorporán, ahí debajo. Da like en este video y comenta. Ay, mi madre, un contenido diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver en este canal. ¡Vamos al mambo, los tígueres! Nayelis y la Soki van a curarse en esta entrevista, pero bacana, bacana. Mujeres, ¿cómo ustedes están? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que? Todo frío. Pero suéltense, no te quedan con miedo y vaina, ¿eh? Nayeli, ¿cómo tú estás? Estoy bien, gracias a Dios. A ti yo te había visto mucho en las redes hace un tiempo con este muchacho, con el chino, ¿era? Sí. Con el chino. Ustedes hicieron una... había un sonido de una vaina. Ustedes eran parejas, ¿verdad? ¿Qué no? No. Pues para mí el chino no estaba comiendo eso. No, no se lo comió. ¿En las redes vas a decir que no hubo nada? No, claro que no. Claro que no, está claro de que no. Pero se veía como que había una vainita. Puede ser que se vea, pero no lo que se crea. ¿Y por qué tú dices que no, no se lo comió? ¿Es que tú te crees tan vaina para el chino? No, claro que no, porque nadie más que nadie. Pero no se lo comió. Claro, sí. Pero yo creo que le trajo problemas con su mujer eso, contigo. No. ¿No? Ok. ¿Y cómo ustedes se conocieron? Nosotras tenemos aproximadamente 5 o 4 años conociéndonos. 5 años más o menos conociéndose. ¿Conociéndose? Pues vainapanita primero. Sí. Sí, amiguita, sí, de lejos. De lejos. Ok. ¿Tú comenzaste en las redes fue con lo del chino? No. ¿Cómo tú comienzas? Vamos a hablar un poquito de cada una para que la gente entienda. Ok. Señores, esta entrevista tiene un trasfondo, pero vamos a ir por partes. ¿Cómo tú comenzaste en las redes, Nayeli? Mira, como en el 2016, por ahí. Yo comencé a hacer unos videitos como medio feitos y cosas. ¿Pero videitos de que baila TikTok? Bailando, haciendo transiciones y cosas así, uno disparate. ¿Y por qué se ríe ella? Porque ella también hacía su tollo. Pero bien, bien, crítico, crítico. Parece un gusano. Escúchame, pero verdad. O sea, en el buen sentido, en el buen sentido. Sí, sí, sí. No la malinterprete. No, pues claro. Ok, ¿tú hacías tu videito? Yo recibía mucho bullying y nadie creía en mí. Oh. Nadie. ¿Y tú bailabas tan mal? No es que mal. Tú sabes que yo soy flaca, que yo me veía como rara. De nutría, de nutría, no comía. De nutría, pero tú eres la menos indicada de tu hablar de nutría. Porque tú sabes. Pero tú conseguiste seguidores así. Sí. ¿Cómo cuánto? Pero yo tenía, a mí me han eliminado como 10 cuentas. Sí, porque yo busqué y hay pal falsa tuya. Pal de cuentas falsas. Sí, incluso yo tuve problemas con una cuenta falsa. Y yo hasta fui a la policía, yo la denuncié y todo. Estaban estafando tu nombre. Estaban estafando personas diciendo como que era yo. Por eso te tienes que seguir la página Atención la Gente, donde la figura sube mucha cosa nueva siempre en la historia. No caigan en gancho. Ellos tomaban la foto que yo subía en la otra. Y la subían para la otra, claro. Y crearon un website y todo. El diablo. Entonces, Soki, ¿tú comenzaste en la red de hace poco? No. ¿De ese tiempo también? Yo vengo del 2015 cuando Tito se llamaba Musical. Musical. Sí, yo vengo de ese tiempo. ¿Y qué tú hacías en Tito lo mismo? ¿Baila y baila? Baila y audio. ¿Y se te fue alguno viral? Sí, sí. El del motor se me fue como en el tiempo de la pandemia. Ese se me fue súper viral. Ok. Pero eso ustedes comenzaron como vaina cura del barrio. Estoy vago. Vamos a estar allí en Tito. En Tito un rato. Yo me ponía a grabar y ya tú sabes, por ahí se fue viral. Pero no lo vieron como un negocio, para conseguir fama, sonido. Para curarme en el barrio. Es que realmente uno sabía que eso no podía ganar tanto dinero. Pero tú sí lo viste con el chino como un negocio, cuando comenzaron a hacer... Sí, frecuentemente sí. Porque callaba mucha promo. Ajá. Exacto. Y antes de comenzar la controversia y tal con chino, yo hacía promo, tú sabes. Pero que la cuenta me ayudó mucho, por un lado y por otro lado no. Sí, porque la gente comenzó a seguirte la vaina. Y aún así yo tampoco antes no veía las redes sociales como un negocio. Yo lo veía como por diversión, tú sabes. Yo no le hubiera sacado provecho, ni sabía cómo ganar dinero. No sabía eso de promo, no nada. Yo lo tomaba como una diversión de que, guau, yo hago videos. Y la gente me ve, me sigue. Y ya. ¿Cuándo fue la primera vez que tú cobraste? ¿Recuerdas cuando te pagaron por un post, una vaina? Yo he hecho mucho, pero que yo no me acuerdo. El primero, así 5 mil, porque uno comienza bajito. Sí, yo me acuerdo. No, mi amor, yo hasta mil pesos cobraba. Pero mil pesos por subir una vaina cuando tú no cobrabas. Es una historia. Entonces yo no sabía, yo no tenía el conocimiento. Yo me preguntaba y decía, ay, Dios mío, me están preguntando di qué por promo. Y ahora cuánto que yo voy a cobrar. Y la Soki no estaba en tu vida en ese momento. No, pero la Soki, espérate, la Soki le manejo a las redes, yo. ¿Ahora? A ella, a yo se la manejo. ¿Cuál es la mejor negociante, tú? Yo. ¿Es verdad? ¿Yo? Diablo. Ella le mandan una promo, Nayeli, mira. Yo soy que hablo por ella. La idea, la vaina, me teman. Todo yo, todo yo. ¿Y tú te has buscado bien, Soki? Un par de pesos, sí. ¿Un par de pesos bien? ¿Para joder en la calle? Digo, tú estás tranquila. Yo estoy tranquila, gracias a Dios. Para ayudar a mi mamá. Ah, ok. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, se usa mucho que a las mujeres le ponen pila de ropa, vaina intercambio. Eso también es una entrada, aunque quizás tú no lo veas como dinero. Yo he visto mucho de la... De promo. Yo no compro. Cuando yo compro, es muy difícil. ¿Y te lo encuentras mal? Pues de ropa tú te comienes un billete mensual. Por eso te digo que yo, de eso yo me busco muchísimo. De intercambio. Yo tengo cuenta que, mira, me mandan mucho paquete y muchas cosas. ¿Y tú, Soki, de host? ¿Tú no haces host? No, no. ¿Y por qué? ¿No te gusta? Como que no, no me cuadra. Hay una moña heavy por poner a bebé gratis en una discoteca. Sí, me han dicho a la amiguita a mí en una discoteca. Yo le pasé el whatsapp esta para que ya... Pero ¿y por qué no te ha llamado la atención? Pero yo sé que hay muchas. Tú tienes casi 70. Ella no sabe. Es que yo no soy yo, que la tengo a bien. ¿O que tú la tienes controlada para que no te den de noche? No, 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 porque yo le he dicho, mami, me solicitaron para tal cosa y yo como que me pongo como que me aburre. Digo, no, no voy, porque cuando yo siento que no quiero ir para un lado, yo no voy, tú sabes. Pero ella está clara de que a mí me paran escribiendo de saco de discoteca. ¿Y por qué no lo coge? Que ustedes no son de esa vida tampoco. No, yo no soy como muchos de Tomás. Eso es lo que pasa. Ella no bebe mucho. Yo salgo así a guaje. Pero si sale con los panas. Con los panas si sale. Sí. En coro, vaina. No, yo no tengo ni pana. Ella no me sale conmigo. El diapo, tú la tienes controlada, Soky, ¿qué diablo es? No, es que yo no soy como mucha gente creen, ¿entiendes? Ah. Yo no soy como mucha gente creen. En las redes yo mantengo un personaje. Que es una vaina, una película para las redes. Exactamente, sí. Pero en la vida real es llevar a la persona. Exacto. Ok, tú tenías tu pareja que era un tigre heavy. Tú tenías tu novio. Estaban entre casas, ¿habían entre casas? No, novio no, su esposo. Su esposo. Sí. Estaba casada con el tigre. Sí. Y te bregaba heavy. Vamos a hablar claro. No, claro, porque yo no te voy a decir a ti. Yo soy lesbiana y yo siempre estoy con una mujer. Mentira. Yo soy bisexual. Yo tenía a mi chico y también él tenía a mi chico y también tenía chica o lo que sea. Qué golpe. No, golpe no. Yo soy sincera. Ella está clara de que yo siempre he sido sincera. Cuando me metí con ella, le dije a mí me gusta mi chico. Claro, claro. Pero estoy soltera. Pero, ok, está bien. Pero en qué momento tú estás con tu chico, pero públicamente tú no decías lo que tú hacía. ¿Tú sabes lo que pasa? Ajá. Que yo siempre viví con el miedo. Yo siempre tuve como un miedo, porque no es desde ahora, yo siempre he sido así. Pero yo era tapá. Ah, bajo perfil. Exacto. Yo picaba siempre abajo. Nunca dije que Nayeli, no. Quién sabe de mi vieja escuela, saben de que a mí me gustaba la mujer, porque en la escuela tú me veías a mí, no pasa que no me lucía esa vaina, Luini, pero sí. La ropa de hombre, parecía introforme. Tú me veías a mí como que yo, tú sabes. No, porque tú tienes tu flow normal. Mi flow de mujer, claro. Entonces, en esa relación con él, ¿te llevó él a querer buscar para el otro lado o no? ¿O siempre se mantuvo? No, yo siempre fui así, yo siempre fui clara, Luini. Sí, pero te llegó una vaina que te desacataste y ya lo dijiste públicamente. ¿Algo pasó? No, no pasó nada. En verdad, en verdad, no. ¿O fue la Soki que te puso para que lo...? Tampoco, porque yo tenía pareja antes que ella. Que era una mujer también. Pero cuántas mujeres yo no tenía. Yo creo que está más que ella. Soki, cuando tú la encontraste, que te pusiste, ¿quién se puso para quién? No, eso se dio de la noche a la mañana, como yo la conocí ayer el 29 y el mismo 29 no pedimos amor y ya. El mismo día. Y amanecimos juntos y de todo. El diablo. Yo no ando roncando. ¿De una vez? No tanto así. No, no, no. No el me roncando. El 29 ella me invitó a salir. Te voy a decir bien que no sabe hablar. ¡Cállate! Mira. Pero tú como que controlas mucho. Claro, yo soy mi controladora. Sí, ella me controla bien, muchacho. Diablo. ¿Y cualquiera piensa que eres tú, Soki? Yo siempre a ella, al principio, de esos años atrás, yo como que la veía, yo decía, ay no, esa tipa como que loca. Espérate, yo decía, esa tipa como que loca, me da como cosas. Pero en fin, yo la tenía en WhatsApp y ella me tenía a mí. No hablabas ni nada. No, a veces así, cosita, mandame un video, que ella subía. Lo que pasa era que ella subía muchísimo disparate, subía porno, subía cosas de estado y eso, como que a mí como que me daba aco. Te daba tu vainita, muy calle, muy baile. Muy barrial, muy barrial. Yo no soy muy barrial, eso es lo que pasa, ¿entiendes? Yo soy de un barrio, pero no. Tú eras de la vainita, que se culpara como mí, come mi... Así lo dicen, come mi en los barrios. A mí me interesa mucho. Yo no lo dices tú, porque tú puedes tener tu lío tú. No, porque el que habla claro, porque dime, el que habla claro. Que todo está bueno. Entonces ella me invitó, ella puso un estado de algo y yo le dije, ay, en serio, invítame. Y ella me dijo, ven. Yo estaba aburrida ese día. Ella me dijo, ven, yo estoy pensando que relajando, pero lo estoy pensando primero. Pa' ahí. Pa' ahí, tú sabes, pensándolo, porque es que es la primera vez que nos vamos a juntar. Sí. Ya hubieran hablado y todo, pero yo tenía miedo. Y que había un coro, una vaina. Un coro, una zona colonial. Ok. Entonces ella me dijo, ven. Y cuando yo pido el taxi normal, yo voy en camino, yo estoy asustada en el camino entero. Yo estoy pensando de que ella se va a olvidar de mí porque yo no sé moverme mucho para donde voy. Y ella llama, escribe y yo, bueno, pues, está atenta. Está activa. Claro, mi amor. Claro. Llego yo a mi zona colonial, tú estás deprivando, dije, en pop y vice. En fin, ahí va, ya tú sabes. Un grupo de sudor y un grupo de baila, que yo dije, ahora sí fue verdad. Agarro yo, mi amor, yo llego, la veo y ella, to' chopa. Espera. Pero diablo, pero no se lo diga así. No, yo te digo. Disimúlalo. Ella estaba sudada. Sudada porque estaba en un coro. Ah, ok. Yo llego y yo la voy a saludar de mano y ella me jala la mano y fuap. Un abrazo, un beso. Un abrazo, un beso. Claro, yo estoy empaniqueada porque hay dos tipas que son como dos malditas locas. Que tú pensabas que era una... Que esas dos tipas intentaron separarnos a nosotros. Quieren pelear con ella, pero yo no sabía. Yo tampoco sabía quién eran. Ellas quieren pelear conmigo simplemente por las redes. No, no, no. ¿Y tú te enteraste ahí? Yo me enteré a los tres días de... Y yo también me entré. Ok. De que yo metí en un amor. Y yo no sabía. Porque oye, lo que pasa es que hubo una de ellas que yo mangaba con ella. Ay, que tú... Y ellas son amigas de las que eran mujeres. Entonces, ellas son amigas de las que eran mujeres de ellas. ¿Qué diablo? Oye, ese maldito lío. Porque tú estabas botellada y tú no lo sabías. Sí, yo te intercuse. Pero que yo estoy análoga. Al otro día me tiró la tipa. ¿Qué será mujer? Me dice como que sí. Si ella me dice a mí que está soltera. Me dice a mí, portito, que ella está soltera. Y yo dije, bueno, aquí vamos a gozar todo. Entonces, ella le dijo, la muchacha. Esa dos muchachas. Y ella dijo, no, que le tengo un odio porque se la den fina. Qué sé yo. Pero mentira. Quien me llegue a conocer a mí. Que tienen para. Que te vean para. Coño, que yo soy un clomo de mujer. Ay, por eso. Es para que te tienen. Sí, está clara que cuando sale conmigo un bobo, con mujer y con hombre. Ay. Yo le digo a ella, asegúrate. Asegúrate que si está maldita. No le como mierda tampoco. No, porque yo no le como disparate a ella. Yo no le como disparate a ella. Claro. Lo que pasa es que cuando yo salgo con ella. Déjame ponerme de frente. Aguárdate. O si pone un huevo. Mira. Cuidado, si me da hoy. Cuidado. Ok. Pues bien, cuando yo salgo con ella, yo casi yo no bebo mucho. Porque estoy vigilando. Tú sabes, como ella no es del barrio mío. No estoy vigilando, peloteteo, botellazo, tiroteo y vaina. Y ella cree que yo estoy borracha, que estoy, tú sabes, en Huevolandia. Y estoy mirando. Pero tú la cuidas mucho a ella. Sí. Porque tú sabes que tiene más calle que ella. Sí. O sea, en los coros, ¿hay alguno que se ha querido pasar con ella? O una que no sabe nada. La mayoría. ¿Y qué tú haces para proteger? Porque tienes que respetarte. Ay, Bluey, si te cuento, eh. ¿Ha dado un golpe ahí de todo? Bluey, si te cuento. ¿Qué ha hecho? Bluey, una vez yo estaba allí. Te voy a hacer un story style, mi amor. No, dale. Esto es para nosotros. Yo estaba afuera, yo estaba afuera hablando por teléfono con mi papá, mi amor. Y la iban a atracar. Me iban a atracar, el tipo de ahí mismo. Del bloque. Ajá. Ay, mi amor, esta tipo, yo estoy pensando que ella no sabe nada. Y yo entro para adentro, tú sabes, con el suto y el miedo y vaina. A su tapo, porque me van a atracar. No, claro, yo sé. Yo jaló mi celular cuando yo veo que él me lo va a quitar y entro para adentro. De allá viene Soki. ¿Qué fue? Dime qué fue, porque ella me conoce. Ay, te veo nerviosa, te veo nerviosa. Ella sabe. Entonces entró una que le dio una galleta al tipo que me iba a atracar. Y dijo, no, que ese tipo le iba a atracar. Y él se iba a poner una funeraria. Cuando yo quise agarrarla a ella, una botella, se la tiró atrás al tipo. Yo jugaba a pelota. Y si yo no la agarro. El hueso. Si yo no la agarro, descansa en peltipo. Y ella presa allí a 30. O sea, tú estabas dispuesto a desgranarlo. Claro. Ya yo no. Ahí vinieron después la manada mía. Vinieron todos los tigres. Después me dijo, qué es lo que. No, y que yo sé que en coro Soki y Nayeli hay gente que se equivoca. Dice, no, vamos a montarle pila que Soki no va a hacer nada. Una mujer. Sí, sí. Y Soki un hombre. Hay tigres frecos que se pasan así. Sí, se pasaron, pero. No, no, pero enamorándote la heavy que tú dices. Bueno, y tú y qué es lo que. Claro, sí. Y como tú manejas. Amigos míos que le tiran a ella, pero que ella me dice todo. Ay, mi madre. Ella me dice todo. Y esos huevos. Hasta amigos míos, los amigos míos, las de la parada, todito, todito. Menos Steven y Pivoti. Después todito le tiran. Después todito. El otro bajo a carne también. Le tiran y de todo. No voy a mencionar nombre, dije bajo a carne fue. No, ella dijo en general. Él se va a saber que a él como quiera. A mí qué me importa y si se ha ido a carne. ¿Y cómo tú la celas, Soki? No, yo no sé. Yo no celo de una manera de que como que te cuapa el ticket. No, nada de eso. Pero tú te la llevas cuando hay un visaje raro. No, yo espero llegar a la casa. Ah, ok. Y le digo, mírame, enséñame tu celular. Ah, sí. Rápido. No, claro, mi madre. Pero la mujer me dice, enséñame tu celular. No, yo me sé todo de ella, pero ella no se sabe nada. Tú entra la... O sea, tú tienes la clave de ella, pero ella no es tuyo. Ella se sabe el mío, pero ella no... ¿Cómo te digo? No reviso. No, no reviso, que ahorita encuentro, olvídate de eso. No, no, no es porque no he encontrado. Ella ha encontrado, ella sabe que yo tengo mis tigres. Déjame arreglarlo. No es porque ya te... Si no, tú puedes un buen día a mi amor y tú lo vas a malinterpretar. No, no, no. Ella sabe que yo no sé así. Yo no sé lo con eso, yo no celo. Yo no sé así. Hay gente que se malinterpretan conmigo. Yo no sé lo. ¿Y cómo se lleva una relación de dos mujeres así bacanas? ¿Por qué hay cosas que se chocan? Mira, Luis. Yo pensé, escúchame, yo pensé. ¿Qué dijo? Ella usa pantaloncillos. Yo uso boxer y ella se los pone. Pero en algún momento usted puede poner panty. No. A mí me gustan, me pelan culo. No me gustan. Ay, Dios mío. Pero hay otras cosas que comparten. No, no. Yo he tenido suerte con ella. Cuando ella se quiera acostar, se pone los polochés o el seis mil y de todo. La familia viendo, la aceptó. Yo en verdad que estoy como así, como sorprendida. Yo le pedí matrimonio a esa mujer, muchachos. Ella le pedí matrimonio de la otra mamá. Escúcheme, suegra. Su mamá se fue como que si era un velorio. Se declaró malcón. Dijo la Soqui. La Soqui. Coroné o perdí. Yo nunca dije, estoy con ella. Yo nunca le dije ni mi papá. Yo le invité. En son de cumpleaños. ¿Cuál era el coro del cumpleaños? Dale, un cumpleaños. Un cumpleaños normal. Tú sabes, yo vendí mi cuenta de TikTok. Para celebrar mi cumpleaños. Para celebrarle su cumpleaños a ella porque estaba rotonda con 27. En olla. En olla. La vendí y después yo le dije, mira, aquí está tu cumpleaños. Tú sabes, gasté casi los 30 mil y pico de peso ahí. Brindando cerveza, romo y de todo. Viene la mamá con un flow picante. Tú sabes, porque la mamá de ella es así mismo, jovencita. Ay, mi madre. Y están todos los tígeres, tú sabes. Están así los tígeres. Loco, por peca. Con la mamá, con la mamá. Con la mamá. Entonces, ¿qué más? Pero ¿cómo tú compraste anillo y de todo? Sí. Heavy. Sí. ¿Y con quién coordinaste? Nadie sabía de la familia. No, no. Y porque estás un jablador. La madre atrás de ella, no, mamá. Mi papá no, eso es como algo como... Su papá lo sabía, pero su verdadera mamá no lo sabía. Pero Baja, ¿tú fuiste y pediste la mano? No, nosotras no. No, fue el mismo cumpleaños. Pero no, no, no. Tú no le dijiste dos. Mire, yo quiero con su hija. No, después. Ah, pues hay que ver si el don está de acuerdo con eso. Yo acuerdo, pero papi ama esa niña. El papá me quiere pila, muchachos, me apoye. Eso es algo que yo digo, guau. ¿Y por qué yo no lo hice antes? ¿Declárate antes? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo tenía miedo con él y mi mamá. Sí, porque mucha gente... Siempre mi miedo fue ese. Yo siempre sufría con eso, porque yo tenía miedo. Y son mis manos derechas. No lo puedo negar. No, por eso tenía miedo. Mi padre es la luz de mis ojos y él lo sabe. Atención, Lirio, declárate. Lirio, Lirio. ¿Quién es maricón aquí? No, es chelcha, chelcha. Ah. Mira, por... No, yo me imagino si quién es. Por la mano en fuego por gente, que estamos en el siglo XXI. ¿Cómo así que tú te imaginas quién es? ¿De aquí? Es que él dijo que es maricón y está aquí. ¿En la empresa? No, aquí no. ¿Tú viste a alguien que entró? ¿Tiene ese flow? Bueno, sí. ¿Quién? El de adelante, aquel. ¿El que está ahí en la vaina? No, 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 ese no. Ella no va a saber quién es. ¿Tú no sabes? Bueno, Luis, ni... Pero, ¿de quién? Pero, ¿de quién sin miedo? Que no sé el nombre, no me sé. Pero, ¿qué hizo aquí? ¿Qué hizo? No, cuando nosotros estábamos ahí adentro, era que se vio... Era él, el cabrón. ¿Quieres agua o quieres café? Oye, ¿tú quieres agua o quieres café? Mira, no te pongas vaina. No, pero mira, le he sentado a él. Hacemos un trío, yo soy Gonzalo. ¡Ay, mi mamá! Oye, me gusta la mentalidad de esta, oye. Es que yo soy una tipa vieja, loco. Esa tipa sí hablaba, bababa. Pero una pregunta. ¿Qué? Dime. ¿Ustedes comparten en la relación así bacano? ¿Invita a fulana? Uh-huh. ¿Invita a fulano? No. ¿No entran fulano? Yo le digo, no. Si es una vieja, si es una vieja... ¿Cómo así? Yo digo, si es una vieja, una americanita, tú sabes que tiene cuarto, mi amor, que nos va manteniendo... Atención, esto es para YouTube, para que no hable mierda. Dice que en la radio, esto no está en la radio, esto es para YouTube. Dice que lo doble moral, dice que eso está en la radio, esto es para YouTube. Si es una mujer... Ah, pero no, 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 dime, dime, no, porque eso... Yo le digo, ella me pregunta mucho a mí, mami, y si llega una vieja que te enamora, porque ella sabe que yo pico en el aire, ella me dice, mami, si llega alguien que tenga mucho dinero de allá afuera, mami, que te quiera... Pone bacana. Pone bacana y cosas que tú harías, bueno, mami, yo no sé si aceptar o no, porque cuando uno te enamora, uno ni piensa. No, y como tú estás... No, 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 porque realmente cuando uno dice, es una conveniencia. Claro, yo entiendo. Conveniencia para mí como tanto para él. Mirenme todas las viejas que yo intento a... Oh. Oye, venían a hacer la entrevista. Todas las viejas, mami, vieja, vieja, no dije joven, vieja. ¿Y qué pasa si a una joven? No, porque a ella no le gusta, porque es que ella es joven, tú sabes, me va a desgranar. Ella no tiene valor. ¿Para qué? Para eso. Para hacértelo con una joven. ¿Y por qué no entra un tigre a la ecuación? Un tigre heavy normal. Claro, yo le dije que sí. Ella dijo que no. ¿Tú no quieres un niño? Ah, sí. ¿Tú quieres un niño? No, un tigre que quiera estar con ustedes. Un niño, ella quiere que yo le dé un niño. Pero yo le dije a ella, ok, tú quieres tener un niño, pero yo tengo que estar ahí en la ecuación. Eso no es así. Eso no es así, que van a durar dos horas, tres horas en una cabaña. Yo tengo que estar ahí, te abriste, te le echaste, fuiste. Pero no es decir que tú vas a dar tres horas dando una niña. ¿Y quién lo escoge el tigre? Tú también. Ah, ¿por eso? Que ibas lejos. Pero no es así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, tú eres muy feo, ¿no? Ay, no, mi hijo tiene que salir lindo, su mami. Pero eso se habla, una relación de pareja de dos mujeres. No, no, nosotros hablamos mucho de eso. Pero de verdad, no, no, fuera de la chelcha y la rincha. ¿Ustedes han pensado? Sí. ¿Cuánto te lo tienes? Yo no estamos hablando de eso. ¿Veintidós. ¿Cuánto? Yo quiero. ¿Tú? ¿Y por qué tú no piensas en tener? No, porque que la vaca, yo estoy vieja pa' eso. Pero al final tú. Ella es virgen. Ella nunca ha topado un tigre. ¿Tú nunca has probado un tigre? No. ¿Es verdad? Uh-huh. ¿Y si tú te has confundido? No, es que no me llama la atención, en verdad. O sea, ¿tú nunca has sentido por un hombre nada? O sea, Nayeli te en los dos mundos. No, no importa. Ella nada en la dos agua. Ella es guansai. Medium y small. Yo tengo que tener la paciencia. ¿Qué tú me vas a hacer? Espera, porque si tú eres guansai, mami. ¿A ti te gustan los hombres y las mujeres? ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué es China y Japón? ¿Quién es que pide perdón siempre? Yo. Diablo, yo sabía. Porque esa boquita di que de guapa. Y te tiene dominada. Es que yo le pido perdón porque ella llora por todo. Te da ahí en el corazón. Deja creerme, no me gusta verla llorando. ¿Cuál ha sido la escena más fea? Si el show que ustedes tuvieron a punto de dejarse. Ok. Ay, mima. Déjame acomodarme, Soki. Dale. Bebé, el paso que si te emborrase aquí te voy a dejar ti. ¿Casi pone un huevo la Soki? No. Ah, ok. De su esposo y va a irme así. Dale, dale, cuéntame. El show más grande. Son tantos que tú me has hecho vivir a mí en la vida. Salud. Una tipa. Ay, mi madre. Que estoy loca por de granada a ella. Tú me lo estás diciendo y yo estoy loca por de granada. ¿Pero y qué hizo? Porque, oye, si estamos desde septiembre, en octubre, tú no me le puedes estar diciendo una tipa que venga que tú le vas a mamar el culo mío, ¿qué es? Espérate, espérate, espérate. ¡Cállate! Espérate. Cállate. Aguántate, mamá. Oye, ¿qué es lo que? ¿A cuál tipa? ¿Verdad? A una tipa, a la raquiñosa esa. El nombre se me olvidó. A la tipa que tú dijiste, y eso tú no ves, que eso es de relajo. Yo quiero estar con esa tipa, entonces, ¿para qué tú le dices así? ¿Para qué? Eso fue un TBT 2022. Es un TBT 2023. Aguántate. 22. Mira la fecha. One side. La fecha de 2022. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de WhatsApp. No estoy hablando de WhatsApp normal. Imagínate, dos mujeres peleando, ¿quién gana? No estoy hablando de WhatsApp normal. No más nada. ¿Cuál mujer es esa? La tipa esa, la que tú te acuerdas, que mandaste a la prima y escribíme a mí, que hable conmigo, para que no te bote. ¡Ah! ¡Ah! Aguántate. So, so, esto. Oye, ¿qué es lo que? ¡Ay, Dios! Eso es viejo. ¿Viejo? Antes de yo estar contigo, yo estaba con ella. ¡Ay, mima! Un maldito lío en la entrevista, ya tú sabes. Pero yo no le he tirado a esa tipa. Maybe, dame tu celular. No, toque esos temas, sigue aquí, cero teléfono. No, pero que eso es viejo, Nayeli. Viejo, ¿tú te acuerdas? Estamos desde septiembre final. Y el 13 de octubre, fecha de salida. ¡El diablo! ¿Una mujer que guarde una fecha? Exacto, claro que sí. 13 de octubre. Espérate, 13 de octubre le dijiste, le escribiste, ¿verdad? Al final te dejo en visto. El 12 de noviembre, para mi cumpleaños, 23 de noviembre, le volviste a escribir. ¡Ay, y si fumara! ¿Qué haces tú escribiéndole? ¿Qué haces tú escribiéndole? Ah, aguántate. ¿Tú sabes que tengo toda la fecha ahí? A mí no se me borra nada. Muchacha, pero eso fue hace, ¿cuándo? Mándate a la prima a escribirme, porque sabía que te iba a botar. Mándate a la prima a escribirme. Y yo me voy a morir, porque tú me botes. Tú te vas a morir. Tú te vas a morir. Pero tú, Nayeli, pero tú, mira, yo me voy a reír. ¿Y eso se da cada qué tiempo? ¿Ustedes han peleado mucho así? No, nosotros nos peleamos. Eso fue ella, por estar revisando, porque en mi teléfono yo le doy la contraseña. Pero que eso es viejo. Un huevo. ¿Cuánto tienen? ¿Un año y pico? No. ¿Cuánto? Cinco meses. Ah, pero tú dando septiembre de hace poco. Sí. El hueso. Pero que eso ya es un TVT. Yo estuve con esa tipa ya hace mucho. Y no tan. Y ya yo no estoy. A ver, Winnie, pero escúchame a mí. Si tú no estás con esa tipa, ¿qué tú haces escribiéndole? Estando conmigo. Escribiendo en una cámara. No son enemigos. Porque yo vi que... No son enemigas. No son enemigas. No. Porque yo soy bacanísima. Trimate un trío a hacer. Ay, mi madre. Y yo guapa. Atención tú. Vamos a hacer un trío. ¿Y tú no estás con ella? Pero tú estás hablando de trío. Pero con ella. ¿Y no es una mujer? Estamos en una entrevista, cálmate. Pero aquí salimos. ¿Y qué? Ay, Dios mío. Pero fuiste tú. Ay, Jenny, pero tú eres muy tóxica. No trate así. No, no sea así. Esa vaina... Soqui. Yo la pongo en su parte a ella. No le comas mierda. No, yo no le como mierda. Ah, no, por si acaso. Tú la ves a Jenny y quede guapa. Pero yo le hago algo. Y se ponía a llorar. Llegó a tener mí. ¿Cómo tú la envuelves? Así que tú sabes que puesta a lo maquillar y ya la convence. Oh, con fritura y comida. El diablo. Fritura. Se come unos cocotes que venden con las 30. Mira. Mentira. Que mentira. Por aquí yo tengo el video en TikTok, mi amor. Que te come la ala y los cocotes como que si son jugulay. ¿Qué fue? No, pero tiene los trucos. Con eso ya no me embulla. Porque ya sabe bien que a mí no se me sale. ¿Y la Soqui? ¿Cómo se enfría? Cuando te dice que quilla es remolona. ¿Qilla? Oye, ahora yo me le pongo en la puerta y ya. Y ella se pone en la puerta. ¿Y tú eres débil con ella? Sí, sí. ¿Y ella te encontró en el lado débil? Porque sabe cómo manejar. No, ella no encontró el mío. Pero también se complementa. Lo que pasa es que yo soy orgullosa y yo no le como mierda a ella. Somos orgullosa. Somos. Tu debilidad bajó por el suelo conmigo. El diablo. ¿Quién arriba y quién abajo? Ella me gusta arriba. Yo siempre estoy arriba. Los movimientos se los tengo yo. Sí, pero mira. Oye, el problema. Déjame decirte eso. Ay, madre. Un palo. Mucha atención a este mensaje. No. Cuida con tu huevo. No, yo no voy a poner huevo. Tranquila. Pero mucha atención. Nayeli Luini. Yo pensaba que Nayeli en persona era tranquila teniendo relaciones. El diablo. Es el mismo diablo. La hija de Lucifer. Llévate de mí. ¿Cómo es la canción que tú me pusiste cuando tuvimos la primera relación? Es una canción árabe. No es árabe. Árabe. El diablo. Así que. Chucutaca, taca, taca, tucu. Ah, sí. Esa se subió al suelo. Esa mima. Ay, mi madre. Atención, Tito. ¿Cómo dice la canción? Chucutaca, tucu. Esa es una cosa para bailar y para moverse. Sí, para moverse. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que Nayeli, tú sabes cómo ella viene. La timidita, la vaina. Sí, provocándome con su baile sensual, con Nenela Menaz, sí, vaina así. Pero como que no se resistió. Y la tipa se quitó los brasieles, los panties. Y puso, ¿cómo es que se llama la canción esa? Esa misma, ¿eh? Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Y cuando yo dije que, papá, casi me ahorca, preguntarle a ella. Ella lo veo. Te tenía una gana. No, espérate que yo estoy abajo. Normal. Y ella no me ha cogido el cocote así. Es que yo dije, pero Nayeli, ya tenemos relaciones, no es que tú me vas a matar. Yo veo que ella está diciendo. Es que mami. Y yo. Dale, apante. Yo estoy pensando que ella está cogiendo gusto. Ajá. Y ella está diciendo que, así que, mami. Y yo, mami. Y yo, mami. Y yo como que estoy sintiéndome rara, pero tú sabes, uno siente. No, claro. Y la suerte se dejó llevar del gusto. Mami. Se está abogando. Me está abogando. El diablo. Y una cosa, siempre hay objeto en la relación. Vainas de juego sexuales. No, ella le gusta. Pero, ¿y qué ella siente? ¿Qué va a sentir contigo? Ay, Lili. Hay otras cosas más exclusivas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Entonces, no. Bueno, acuérdate que yo soy ignorante en ese sentido. Estoy preguntando como los tígeres. Sí, claro. Porque, por ejemplo, te iba a decir, ¿qué le vas a traer? Por ejemplo, yo mico en las canciones. Yo te agarro y te desbarato y te doy los tígeres. Compártelo, ¿qué le vas a dar tú si tú no tienes nada? Es bueno que tú estás aquí, Soqui, y tú me hables. Claro. No, hay muchas posiciones. Que la mujer siente con otra. Sí, con otra mujer. Hay otras cosas que se pueden utilizar en vez que eso. Imagina, tijereo. Lo que pasa es que yo soy muy cuidadosa con mi parte. No objeto nada de eso. No, eso es objeto así, no. Porque es que yo siento que eso me va a traer algún tipo de infección que conste. Porque eso es una goma. Sí, claro. ¿Entiendes? Esa goma no es lo mismo que un humano. Exacto. Y yo dije, si yo necesito de eso, yo me busco un hombre. No, pero no digas eso antes, Soqui. No, porque que ella es sincera, yo se lo he dicho a ella. Yo tengo uno en mi casa y ella no lo quiere usar. Esa vaina tú usabas, yo lo he usado con titirimundati. No, pues eso se lava, yo supongo. Eso se lava y se pone condón. Porque mira, yo la quiero poner y encuadro y ella sabe porque no quiere. Porque ella me tiene una marda. Ella me tiene una marda porque yo se la hago. Oye, oye. Chupete, dime. Yo voy a volver a estar así. Ay, Dios mío, mira. Vamos para el 2024 y quiero paz. En la, no, busca paz. Como tú vas, el año te entra con un par de tabanas. ¿Quién en la casa resuelve cómo es? El papel de hombre. ¿Quién lo hace a nivel de gasto? No, no, no. ¿Quién cubre la casa? Ella, es que es mutuo. Sí. Es mutuo. ¿Usted no vive junta? Sí. Ah, pues mejor, más puedo preguntar. Yo pensé que vivían cada uno. No, vivimos. ¿Cómo se divide la casa? Porque, por lo regular, la cultura del dominicano es que el hombre supletó. Y la mujer, los multis, la vaina. ¿Cómo lo hacen ustedes? Mira, yo, dale. Yo la pago, a veces la paga ella, compro yo comida, ella la compra. Ah, sí, sí, sí. Al principio, porque lo tenía una estufa en eso. Ah, ok, ok. Pero ya después que compramos todo eso, que incluso fue las redes que nos lo dejó. O sea, el negocio, las redes. Después que compramos todo eso, ya yo me encargo de todo, pero antes compraba una comida, era. Ok. Y lo hacían mutuamente. Mutuamente. La casa, cuando le entra una brisita heavy, la paga tú. Lo que pasa es que había veces que yo sí conseguía, y a veces ella no. Entonces, cuando ella no conseguía, yo suplía absolutamente todo. Y cuando ella conseguía, ella suplía absolutamente todo. O sea, algo mutuo. Y tienen cuenta en común. No, ella guarda su cuarto, tú guarda lo tuyo. Yo guardo lo de ella y yo guardo lo mío. El hueso. O sea, tú administras los cuartos de la Soki. Sí. Ah, pero ustedes se tienen confianza, ¿de verdad? Sí. Porque hay hombres que no creen en mujeres. O sea, eso es bonito entre ustedes. Que hay una confianza de que tú le das lo tuyo, toma, guarda, manéjalo. Pero la mujer es Soki, porque tú tienes, al final, tú eres una mujer, pero tu mentalidad y tu forma de un tigre. Entonces, ella, me imagino, administra mejor los cuartos. Sí. Los distribuye por aquí. Compra cosas. Bueno, yo siento que hace falta algo. Yo soy mujer, yo paro limpiando, yo paro arreglando, tú sabes. Y digo, conchale, para que se me vea más bonito, me hace falta algo aquí. O sea, tú administras bien. Y ya yo sé, yo primero pregunto, yo veo el lugar, cuánto me cuesta hacer esto y esto y esto, me estoy andando. Pero sí, yo sé que hay un compromiso más para adelante. Yo digo, no lo voy a gastar ahora. Voy a resolver ese compromiso y ya luego hacemos lo que tenemos que hacer aquí. Ok, cuando hacen vaina familiar, vos tú dices que tú estás fría con la familia. ¿Y tú estás fría con la familia de la Soki? A mí me quieren más que a ella. La quieren más que a mí. El hueso. Es un espectáculo. En mi familia la quieren más a ella. No, ella no era problemática. Ok. No hable porque Nayeli se quilla. No, yo no, yo no tengo ni... No, pues ya veo que hiciste una cara y que mierda otra. Porque ella pone su huevo a veces. No, porque ya lo importante y eso pasó. No, claro. ¿Me entiendes? Yo no. Yo no soy... ¿Otra? No, no, tranquila. A la Soki, tráele otra. A la Soki. Tráese a la Soki. ¿Quieres otra, Nayeli, para cambiar? No, 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 yo tengo, yo tengo. Ah, ok. Soki, una cosa. Tú eres una mujer. ¿Tú la ves como un hombre? ¿O cómo tú la ves? Para la siguiente pregunta. Yo la veo como un hombre, pero a veces como una mujer. Ok. Si tú la ves como un hombre y tú tienes ese deseo, ¿por qué tú no te quedas con un hombre y la buscas ella? Porque naturalmente ella me hace sentir cosas que un hombre no. Ah, pero espérate. Oye, mira la Soki, di que ok. Ok, vamos con el corte de Instagram. Tú tenés un tigre que era tu marido y ahora tú estás con la Soki. Ella te hace sentir cosas que un hombre nunca te ha hecho sentir. Claro. O sea que te ha resuelto mejor en la cama que un tigre. Ella, la Soki. Atención, Miss Es, esto es algo un poco personal. Verdaderamente sí. ¿Sí? Te ha hecho sentir mejor que uno. Ahora, yo estoy preocupado ahora. Porque yo la gobierno. Pero hay hombres que le gustan a una mujer los gobiernes. Sí, pero no me sentí. ¿No te dejaron fluir bacano? Como que yo siento como que ahí yo no tuve como esa libertad. Como que no sé, como que tú sabes, mis partes débiles. Es que mira qué sucede, yo soy mujer. Ella, yo la veo como un hombre, pero es una mujer. Y sabes tú. La parte mía de mujer, ella sabe cuál es la parte de una mujer. Ya no la diga porque después me la copian. No, yo no lo voy a decir, mamá. Pero, mi parte, yo como mujer, escúchame. Atención. Yo soy mujer. Ajá. Ella, para mí es un hombre porque es una mujer. Yo soy mujer. Cada mujer sabe la debilidad que tiene otra mujer. Dicen que la que prueba no vuelve para atrás. Ajá. Tú no crees que tú, aunque tú eres bi, o sea, es diferente. Yo soy bisexual, claro. Pero Soki, una mujer normal. Esto es un ejemplo, Nayeli, para que no te quille. Sí, para que no se quille. Un ejemplo, una tipa está confundida. Tú has llegado a hablar con ella, que no era, no era lesbiana. No, claro, yo... Y la confundiste a un nivel de que entregó. Sí. ¿Pasó? La pusiste a dudar. Sí, yo... Luego de... Antes de yo estar con Nayeli, yo estuve con una señora de cuarenta y pico de años. La verdad. La... Pero, ¿pero siguió contigo o volvió con su marido normal? No, porque ella estaba como confundida. Tú sabes, es uno machito al fin. Ajá. Y como que uno le da morbo. Y entonces, en el barrio, que no, que fulano es más bueno, que esto y que lo otro. Ay, ¿eso es lo que dicen de ti? Sí. Es verdad. Eso te ha regado. Sí. No, que fulana esto, que fulana lo otro. Entonces, antes de Nayeli llega a mi casa, yo hace unos privity en mi casa. ¿Tú me entiendes? Eran los trucos para tú meter mujeres a tu coro. Sí, yo me entiendo. No, yo... Sí, porque había un cartito y yo lo boté. ¿Cómo? Él hasta la vi de un conchorcito y yo lo boté. Porque tú... Nosotros hacíamos un privity en mi casa y yo hace un... Ay, baby. Por eso fue que me boté esto. Antes de... Yo conocí a Nayeli y yo hacía unos privity ahí. Tú cuadrabas, Jaime. Ella me lo dijo. Tres pa' tres, cuatro pa' cuatro. Invítate a la doña. La doña fue al privity. No, porque ella era vecina mía. ¿Quién es esa? ¿Cuándote? Ella no vivía allá. ¿Pero qué vecina? El diablo. Esa era una vecina mía. En el cinguín, uno por uno, le voy a preguntar. Esa era una vecina mía, tú no la conoces. ¿La confundiste, la vecina? Sí, porque es que ella le daba morbo. Nosotros vivimos en un callejón. Ok. Se llama el cinguín. ¿Cómo se llama el callejón? El cinguín. El cinguín, le decimos nosotros. ¿Y por qué? No, es que ese callejón... ¿Se mata mucho por ahí? No. Ah. Cuando usted se hace un apartamento, nosotros vivíamos ahí. Porque toda la que entra en el callejón sale preña. Es verdad, toda la que entra en el callejón sale preña. Por eso se llama el cinguín. Vamos con la doña. Entra si quiere y sal si puede. Me interesa el dato de la doña. ¿Tú la confundes con cotorra o era ella que tenía su morbo? No, porque era ella. Tú sabes que yo soy mujer y vestíme de hombre. Siempre uno para, tú sabes, medio limpiecito y vaina. Y la mujer como que... ¿Me entiendes? Pero tú tienes que darle cotorra. No, yo nunca le di cotorra porque cuando salimos la primera vez ya me llevó al príncipe. Vamos allí. Y me dio mi cuarto y me fui. ¿Y ya? Y ya, y ya ella me mantenía. Y te buscaba cuando quería. Sí. ¿Pero tenías a su pareja? No, yo ya la hubiera dejado, que era un capitán. Y ahora... Ok, entiendo. Un capitán. Un capitán de la policía. ¿Mátate un capitán? No, se mató él por darle golpe. Yo. Pero quítate a la mujer. No, porque yo nunca se di en descuenta, nada más un hijo de ella. Un hijo que quería asesinarme. Cuando yo estaba con la mamá. O sea, ¿tú nunca has dado cotorra? No. Y qué raro. O sea, la mujer... No, mira. A Nayeli tú querías darle cotorra. No, no, yo a Nayeli... Yo te di cotorra, mamá. Cotorra. ¿Qué? Oye, claro, ¿qué? Que tú me gustas. No, no, pero trátala bien. Ella sí me vendió un sueño, ya tú sabes. Heavy. Sí. ¿Sueño de qué? Cayó de esa nube. ¿Qué sueño? Ella me invitó... Ella, cuando salimos del encuentro ese, ella me invitó... Yo estaba queriéndome ir para casa ya. Y ella me invitó para su barrio. Y yo me quedé como que no, no me puedo invitar para allá porque tu pareja... Ella, no, yo estoy soltera. Yo, pues bueno, vamos entonces. Yo con miedo, tú sabes. Oh. Me metió para un lugar ahí y yo le digo, no me lleve para Bajo Mundo, que a mí no me gusta. Tu vainita tranquila. Sí, algo tranquilo, tú sabes. Y nada, estábamos ahí. Ella se quedaba mirándome de arriba abajo y yo como que con vergüenza. Y después como que se dio dos dragos y comenzó a decirme un grupo de cosas lindas y vainas y yo como que... El hueso. El hueso, no. En ese momento yo estaba mal emocionalmente. Yo creo que ella me sanó. ¿Tú estabas mal porque habías terminado una relación? No, en ese momento estaba recién... ¿Tú estabas con Fituri? Con Fituri. Con Fituri, ella dice... Es un nombre, pero no lo voy a decir nada. Es un nombre que ella le tiene en incógnita. Incógnita, sí. Ah, ok. ¿Para no decir el nombre del tipo? Pero no, yo no estaba... Yo tenía tiempo ya de dejar... Tú tenías 15 días. Pero no era por eso. El diablo. ¿Y 15 días de tiempo? No, pero que yo no sentía nada. 15 días. Ah, ok. Formalmente 15 días, por lo tanto tú no querías ser tíguere. No, era una chica. Era una mujer. Ah, ¿una tipa? Sí. Ah, pues yo pensé que era anterior. Ah, no, pero ya sí. Entonces, ahí... Vamos a hablar claro. ¿Tú has sentido la necesidad, ando con Soggy, de un día querida con un tíguere? No. ¿No? No. Ella me lo ha propuesto. ¿Tú te le has dado esa libertad? Claro, yo le he dado... Si tú quieres irte a... Tú sabes, a dar un majerete, déjalo por ahí. ¿Es verdad? ¿Y por qué? Ella me... Porque ella quiere que yo tenga un niño. O es para tú tener luz para tú hacer lo tuyo. No. No, no. No, pero es verdad en mente abierta. Es para tener un niño. Ella quiere que yo tenga un niño. Ella quiere que yo tenga un niño. Ok, vamos a hablar claro. No quería entrar mucho en ese tema, por si tú no quieres. Tú dijiste que todavía no está en eso. ¿Por qué tú quieres que ella tenga un niño? No, porque a ella se le murió uno. Oh, tuve una pérdida. Ajá. Y entonces tú quieres... Y como eso, tú sabes, ella sufrió pila por eso. Entonces yo le dije que le dé. Pero en una mentalidad tuya, coño, también como... Quizá yo no puedo hacerlo, vamos a darle libertad... Claro. ...de que ella lo tenga. ¿Tú no te sientes preparada, Nayeli, ahora? Es que yo tengo miedo ya. ¿Y por qué? Yo se lo digo a ella. Yo tengo mucho miedo ya. No, y saber con quién lo va a tener. Porque quien lo tenga debe saber que la soquita en medio de eso. No, claro. Yo le dije con su primera hija que lo haga. Bacanamente, tú sabes. ¿Con el que ella tuvo? Sí, pero no. ¿Y ella lo quiere? No quiero. No, porque hay que ver. El tipo era su pareja. ¿Era tu pareja? Sí. Entonces si llega, posiblemente se apeche. ¿Tu pareja no? ¿Todavía tú estás casada con él? No, pero te digo, él me está preguntando de tal cosa y tú sabes que... Sí, por eso. Entonces, si se da lo de tener a criatura, la otra persona tiene que estar de acuerdo y vuelve un vínculo. No, porque todo eso se habla. Todo eso se iba a hablar. Pero vas a ser hijo... Que te diga papá a ti, Soqui. Sí. Papi Soqui. Yo le digo a ella, yo no le voy a negar a mi hijo, si yo llego a tener uno, de quién es su verdadero papá. Pero yo lo voy a adaptar a un sistema, lo voy a adaptar a mi sistema. Que le diga papi a la Soqui. Papi Soqui. A quien quiera. En fin, que lo trate, porque al final el niño se acostumbra, tú sabes. Pero tú sabes que aquí en República Dominicana, el matrimonio con pareja del mismo sexo todavía eso no está aprobado, legalmente hablando. Ella me pidió matrimonio. Sí, pero hablándote la realidad, el sistema de educación todavía no prepara dos niños que tengan dos parejas del mismo sexo. Entonces, también va a ser difícil para ustedes dos. Ni tanto. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista de ustedes que lo han pensado, hablen al público. Nada. Yo tener mi bebé, bueno, declararlo yo, ¿verdad? Ya después buscarle la X forma de cómo poder declararlo a ella, si es viajando a otro país, no sé, o lo que sea. ¿Y el papá que puso el ingrediente? Yo dije, claro, por eso se habla. Yo no le voy a negar a él el estatus de que él es su papá. ¿Tú entiendes? Pero que conste que quedamos en el acuerdo de que quien lo va a criar va a ser ella y yo. Y que el niño se adapte a que yo soy su madre, porque obviamente sí, y que ella va a ser su papá. Ay, mi madre. ¿Está difícil el chupete? O su padrastro, que lo vea como su padrastro. Ah, ok. Pero que ese es su papá, porque quien lo va a criar y todo es él. Ya entendí. Bueno. Oye, que la vea como la tía. ¿Su tía? Una tía. No, porque... No, porque mi niño crece. Sí, pero recuérdate que hay un tema de también, se puede confundir el niño. ¿Tú sabes que mi pareja anterior tenía una niña y la niña me dice a tía? Sí, ya, míralo ahí. Pues yo soy un 16, yo cuento a todos. No, 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 y también el tema del niño que va a crecer y se puede hasta confundir. Es un tema complicado. Estamos aquí cherchando. Es complicado, sí. Es un tema delicado. Pero nada, que sea lo que ellos quieren. No, si tú no te sientes preparada. Yo no quiero, tengo miedo. Cuando tú estés preparada. Tengo mucho miedo. Y que tu mente esté tranquila, tú sabes. Yo me voy a morir, yo tengo miedo. Y sufriste eso también. Y no, y que sufriste. Sí, sí, que papá Dios te dé paz y que al final en tu momento, cuando te sientas preparada, si es con la soquia, con quien tú quieras, que pueda tener tu criatura como tú entiendas. Porque al final, si tú no estás preparada, no es prudente que traiga una criatura acá. Yo sé que yo no le voy a dar lo que yo quiero darle. ¿No está preparada para eso? No, ni el cariño. Porque yo me voy a poner, me puedo atafotar más de la cuenta. No, pero también tienes que buscar ayuda psicológica si te fue tan fuerte. Claro, porque yo lo esperé. Y pero, Soki, en tu caso, que tú yo siento también que tú fuiste un apoyo emocional, por lo que ella dijo ahorita, de que tú le ayudaste a... ¿Cómo tú manejaste eso? El tema de la crisis, cuando le llegan esos pensamientos a la mente. No, me pongo a hablar con ella. Porque es que a veces ella le da como... ¿Cómo se llama eso? La taquicardia esa. Depresión, Iván. La depresión esa. Depresión. De cortarse, de coger la patilla y tragársela. Eso no está, porque ella es demasiado joven, tú me entiendes. Es un 22 años que tiene, y que para morirse por otra gente, que va a estar un año al 31, tú le llegas. Coño, es un bobo. Y yo trato de hablar, de decirle las cosas como son. Mira, tú estás joven, esto, lo otro, lo otro, y etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Eso es así mismo. Y la saco a bebé y la saco, tú sabes, a que olvide. A que olvide, disipe la mente. No, y al final también, Nayeli, vamos a estar claro. Hay cosas que pasan en la vida, pensé, ya no sé fuerte. No, sí. No, para que nos quedemos ahí. Entonces yo trato de ser fuerte de otra gente. Bueno, tú tienes que pensar en ti, no en otra gente. Exactamente, ya piensas más en otra gente que en ella misma. Ah, no, pues piensas en ti. Si tú te sientes mal y a ti te pasa algo, yo lo voy a sufrir, pero yo te doy fuerza. Ahora, si es a mí, yo me derrumbo. Ah, no, pues tiene que ir. Gracias a Dios que está ahí la Soki, pero llega un momento que tú piensas en ti, porque tú eres prioridad. Claro. Y si al otro no le importa a tú. Los otros días, cuando ella lo hizo, yo estaba en pleno light, en tictón, y yo como que... Escuchaste. Escuchaste. Y en pleno light, en light con un condomín y pico de gente, 1500 y pico. Tú suéltate todo y corrite. Yo dejé el teléfono. ¿En el live? Sí, yo dejé el teléfono, tú sabes, con dónde yo siempre lo pongo, a lo del cuarto. Y oigo, está dándose chavetazo, yo no sé, mira, 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 ya no, mira. Ay, mi madre. Ves, dándose chavetazo con una gilet. Wow. Chavetazo con una gilet y cogiendo la pastilla que yo tengo, a dolor de cabeza, ¿me entiendes? Y tú, la gente de ti no se dio en cuenta, o como yo le hablé, le hablé duro. Tú reaccionaste rápido, fue. Exactamente. Y la juzgaron a ella. Y me juzgaron que porque yo le estoy hablando duro. Que cuando una persona está así no necesita que le hable mal. Es que no... Pero ella no me habló mal, fue que me habló como fuerte para que yo reaccione. Pero yo estaba desesperado también. Claro, porque yo estaba en un momento en shock, yo estaba en ansiedad. Le pasa algo en mi casa, si Dios quiere. Y gracias a Dios que tú estabas ahí. Sí, le pasa algo a ella en mi casa, tú sabes. Su mamá, su papá van a pensar que, ¿entiendes? Es un problema para mí. Ahora, un ejemplo. Si ella se quiere morir, que se muera en su casa. Normal. Diablo, Soki, pero... No, no, pero... No, pero tú estaba bien ahora mismo. Sí, pero te estoy diciendo que no me busqué problemas. O sea, tu problema es que no pase ahí adentro. Que no pase en mi casa. Porque ella lo ha intentado muchas veces. El diablo la tiene ya y ya calcó mía. Y ella lo ha intentado. ¿Y qué es lo que pasa? Ella es una muchacha joven. Soki, ¿puedo darle un par de pilos? No, no, dale, dale. Una muchacha joven que se ve bien, que tiene una vida por delante, que cualquiera quisiera estar al lado tuyo. Y esa lo que era. Ya yo no lo hago. Ah, pues gracias a Dios. Entiendo. Por eso te digo que ella me sabe. Ella varias veces que lo hace. ¿Tú sabes la gente que quisiera tener ahora mismo la oportunidad de estar sentada en esta silla, feliz, contenta, bebiéndose una cerveza One? Y no pueden. En cualquier lugar. En su voz, repirá, repirá, repirá. Y yo le digo a ella, cuando ella lo hizo, que yo estaba en el line, la gente me dijeron de todo. Entonces yo le dije a ella, tumbé el line, y me senté con ella y yo le dije, mamá, tú no puedes hacer eso. Piensa en tu hija. ¿Tú sabes por qué? Pues yo tengo una amiga que por la depresión a sí mismo, en Bani, se ahorcó, dejó su niña de siete y pico de años, ¿me entiendes? Por la depresión dejó su hija huérfana. A ti no te gustaría dejar tu hija huérfana, ¿verdad? Ya, no hablo de eso. No, yo te estoy diciendo. No, pero es verdad. Y aquí públicamente, Nayeli, yo sé que mucha gente va a ver esta entrevista y al final te va a ofrecer apoyo. Claro. Un profesional de la materia, una psicóloga. Porque hay cosas que a uno de verdad le pasan en la vida que uno la sufre y tienen que buscar ayuda de profesionales o buscar de Dios. Yo a veces me sentí así y yo me iba para donde mi papá. Tú buscas de Dios y mírate, seguro que eso se te va a ir. ¿Normal tú creen Dios? Sí, muchísimo. Ok. ¿Tú creen Dios, Soki? Claro. Pues ya tú sabes. Cuando esta mujer te hace, tú agarras una Biblia, lees un par de vainas y olvídate de eso. Ya sabes. ¿Qué ustedes quieren lograr en cinco años? ¿Ustedes están seguras de que ustedes terminan juntas? Siendo sincera, las dos. ¿Ustedes terminan juntas en diez años normal? Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo vamos, sí? Nos llevamos bien. Nosotros no peleamos ni nada. Dame el lío de la vaina, ya te encuentro. No, no, no tanto eso. Yo peleo, sí. Yo peleo. Me gusta que es más sincera, si yo peleo. No, claro, yo peleo. Y discute, no pelea. Ya discute. Y si es de arrancar de la canción. Vaya, no, porque el peleado de dominicano es boceándote y disparate. Sí, boceando. No, pero yo no soy plebe, no, con ella. No, pero tú te molestas y tú explotas. Se lo dices, Hernán. Yo soy sincera. Yo le digo su rapa party de ahí a ahí. Pues tú tienes la mentalidad como los hombres, que no le gusta ni hablar ni nada. No, yo cuando la veo discutiendo, yo salgo. Muy bien. Salgo, la dejo hablar. Dos gentes peleando y discutiendo. Sí, porque dos gentes peleando, exacto. Sí, ella me trae. Yo salgo, yo la dejo peleando, que habla con las paredes, con las cuatro paredes. Y yo me quillo y no lo dejo salir. Y ella se quille. ¿Y cómo se calma al final? Ella se cansa. Prendo Netflix, le digo, mamá, ven pa' acá. Ella dormice, tengo que darle la teta como un muchacho. ¿Cómo así? Claro, pues ella dormice, claro. Es manía. Es manía que ella tiene. Tengo que darle la teta izquierda o la derecha, muchachos, pa' dormir así. Qué maldito, bobo. Tú te ríes, pero es que ya. O sea, tú te quitas todo, mi amor. Yo me lo leí un like, como le enseñé una teta. Y me bloquearon hasta el día 2 de enero. Porque eso es vaina en TikTok. Sí, en TikTok. Tacho, esa red social no coge esa, mira, eh. Yo te cansé. Y con la vaina del live, ¿no te la bloquearon? Cuando tú fuiste y boceaste, porque también eso es de cabús. Ah, no. No, no. ¿La sociedad la juzga a ustedes? No, no. En TikTok. En TikTok no aman, pilla. No las redes. El entorno donde ustedes viven. No, claro. Ah. A mí nunca me ha hecho bullying. Dígue, dígue, dígue. Es que ya de que sea lesbiana o mayormente, como dicen los otros, los barrios, maricona. Ajá, ajá. Y vaina. No. No, no, ni es muy familiar ni nada de eso. A mí quizás sí. ¿Te han hecho bullying? ¿Vos has sentido esa depresión? No, y la voy a sentir más ahora, después que salga esto. Ok. Sí, porque esta es a esta. Pero no me importa, yo estoy preparada. Oye, lo que pasa con esta, que a esta le tira mucho, mucho. A esta le da mucha mente la vaina también. Ajá. Eso es lo que pasa. A esta le da. Coge lo como la Suki. Yo coge mi vida. Si están hablando de ti y dándote promoción. No, ya no me importa, tú sabes por qué. Ah, bueno. Porque frecuentemente, permiso, mi amor. Frecuentemente, quienes lo hacen son personas que no tienen ni la mayor capacidad de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque son personas que te critican ahora, y cuando me ven en persona, me ven en la calle, son personas tan mías. Y no eso, son personas que yo puedo decir mía, de mi propio, de donde, mi entorno, de donde yo me crié, de donde yo soy. ¿Entiendes? Ajá. A mí me utilizaban, yo no me hice salir, meterme en las redes. Ya tú sabes. Y aún así salió, cuando me pasó todo lo que pasó, crítica de personas que yo ni siquiera... Cuando el chino te dieron duro. Sí. Me dien feo. Pero full. Oye, lo que pasa es que yo le dije a ella, si tú quieres, en este entrevista, yo le dije, fluye tú, para que te hables de defienda. No tenías que meterme, porque te entrevistara de ella. ¿Me entiendes? Yo le dije, fluye tú, defiéndete, porque no me escuchan una sola campana. La del pana, la del. Exactamente. Yo no soy enemiga de él, ni amiga de él. Somos conocidos. Ok. ¿Me entiendes? Yo no tengo nada en contra de él, no sé si él... Pero, pero, ella le dijo que eso era hoy en las redes, que lo va a estar ahí. Sí, pero que él, ¿qué pasa? Porque, eh, mira, ella me explicó, yo no sé, no escucho su campana. No, no voy a hacer nada. Para hacer las cosas, él como que sobresale. Ok. Él se puede apagar, pero para él volver de nuevo a coger su vaina y su cosa. A tirar, te llevo a tirar. Él vuelve, él vuelve de nuevo con lo mismo. Él, hace poco, hizo una entrevista, ¿verdad? ¿Tú sabes qué él hizo? Él me bloqueó. ¿Y por qué? De todos los lados, para que yo no la vea. Oh. Me bloqueó, para él poner su cosa y todo el mundo diciendo. No, pero te digo la verdad. Y yo no sabía, y yo digo, oh, ok, yo lo cogí a chiste, porque ya estoy preparada. Al principio yo no estaba preparada. ¿Y él habló de ti en la entrevista? ¿Eh? ¿Él habló de ti en la entrevista? De todos. Ah, yo no la he visto. ¿Entiendes? Lo mismo que habló la otra vez. ¿Con los hackers? Y le dije yo misma, incluso como yo vi que él me bloqueó, porque él y yo compartían los normalistas. ¿Y qué diablo es eso? Porque si él te dice, mira, dije tal, baja en una controversia. Mira, me gustaría que tú hicieras una entrevista cara a cara, ellos dos. Era ella y ella. Y él. Me gustaría hacerla. ¿Me entiendes? Llévate de mí para ver cuáles de los dos son los habladores. Llévate de mí. Yo no tengo que meteterme en eso, sí, pero tengo que meteterme en eso, sí, pero no me agrede que hay cámaras, no me agrede que hay cámaras, para que esté claro. Vaya, te tomo una demanda a mi momen. Si me agrede, voy allí y digo que me diste gol. Yo le digo, está bien. Otra vez, no hicieron otra, con el que trabajaba aquí, amigo tuyo. No hizo la cosa, todo en paz. Él siempre me dio con esa, me dijo, no, pero ya, tómalo como un juego. Tú sabes, un fluyo así, está bien. Sal de las redes, porque yo tengo mucho que agradecerle a él. Sí, claro. Y Chino después nos juntamos, que sí que lo voy a mencionar. Nos juntamos, me dijo, ya, tómalo como un juego, qué sé yo, vamos a vivir eso. Controversia, claro. Me lo dijo, vamos a vivir eso y todo, yo lo cogí Chile. Después de ahí fluyó todo, y él sabe que yo soy una maldita loca. ¿Por qué yo, yo porque no tengo maldad, Luis, ni yo no tengo maldad? Yo dejo que lo dices. No, es mejor así, es mejor así. Tú sabes que yo dije, yo no voy a hablar aquí de él. Yo se lo dije a Libby. Sí. A mí que no me pregunten por Chino, Nina, tú sabes que yo no voy a hablar aquí de él, tú sabes que yo no tengo el corazón que tiene él. Él se hace una imagen, y esa imagen que él se hace, no es. Eso es lo que pasa. Y yo no tengo ese corazón de estar haciendo una maldad. Pero, pero. Él sabe bien que la relación que tiene ahora, si yo quiero, la destruyo. Oh. Él lo sabe. Hola, qué pito. Pero, ¿y por qué? Porque él está claro, y lo voy a decir aquí, él está claro que aún así, estando con su mujer y vaina. ¿Te enamoró? No, no, eso, espérate. Ah, por coño. Su mujer me tiene un odio de pinga, no un odio, sino como que. Párate a ver. Él me dijo a mí, él me dijo a mí, él me dijo a mí, que él no podía hablar mucho conmigo, porque ella creía que él y yo somos pareja. O el mundo pensaba. Y que yo, espérate, y que yo, y que yo vaina con él o algo así. Él me lo dijo hace una vez. Ya tú sabes. Entonces, yo le dije a ellos que no, yo le dije a él que no, que se lo ponga clara a ella, ¿tú entiendes? ¿Y qué lo que haces? Incluso yo misma le he dicho a él, de compartir cosas, porque es que yo no tengo corazón malo. Ok, entonces tú haces la pregunta y tú me respondes con la verdad. Yes. No te metas en eso. Pero que yo no metas, que aquí yo te voy a poner mi puerta. Nayeli, él se apechó, él se enamoró de ti. Chino. Es que no sé, o sea, yo no sé. O es para joder y tú no entendió qué controversia. Puedo entenderlo, tú entiendes. Pues entonces, si él habla esa mierda, dale banda, tú lo quemas aquí, tú le dices, no, es que escúchame, escúchame, yo se lo voy a dejar claro a él, yo no tengo absolutamente nada contigo, ¿verdad? Es lo primero. Lo segundo, el corazón que tú tienes está sucio. Mi corazón es demasiado humilde y demasiado limpio. Yo puedo quedar como una payasa, como una ridícula, como tú me quieras dejar ver, porque tú dices cosas que no son, al contrario, agradeceme. Y tú lo sabes que me tienes que agradecer, porque él habló hasta de su casa, en vez de agradecerme a mí por eso. Pues él tuvo problemas con su pareja contigo, él dijo. Es que no, cuando yo, cuando él hacía su mano conmigo, la pareja de él, que se llamaba. ¿Sabía? Claro, es que no, no estaban. Él se metió con otra discurso. Oh, ya, 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 ya. ¿Entiendes? Yo no. Bueno, es el bobo de la controversia cuando se manejan y se salen de control. No, es que él, tú sabes que lo que pasa con él, que él se dejó llevar. Él se dejó llevar de un chinín de sonido y un chinín de vaina, por eso es que está como está. Yo lo conocí, es un tipo bien, el chino. Es que claro, muy buena gente, yo no te lo voy a negar, es un amor de persona. Y yo se lo digo, yo no tengo, yo no te voy a negar. Ayer, eh, Socky, tú lo dejas que se reúnan y se arreglen. Claro. No, yo no me quedo arreglar con él ya. No, pero que olvide eso. No, porque me gustaría verle, en verdad. Porque mira, yo se lo dije a eso. Él me bloqueó. Y tú puedes hacer más dinero, buen punto. No, claro, mira, 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 mira. Yo le dije a él. Permiso, mi amor. Yo le dije a ella. Ajá. Habla con él. Tú ven esa mierda. Claro. Yo se lo digo. A ella le tiran mucho hey. Que ella le dice, di que brujería, que esto de los guaguancó. Que yo soy una bruja. Que se apagó. Claro. Que yo soy una bruja, entonces yo también. Sí, porque es que él lo dijo. Yo quisiera, tú sabes por qué, porque a mí lo que más me gusta es la paz. Claro. ¿Entiendes? Pero no es posible que a ti, a mí, Luini, tú sabes la entrevista que yo he rechazado, Luini. Yo sé, yo sé. Nada más por yo no, por yo no, no crea, no crea cosas. Y a él lo invitan para una entrevista y tiene que mencionarme a mí obligado. Eso sí, la verdad. Oye, lo invitan a una entrevista y me menciona a mí obligado, porque él sabe que sin mí él no cogió un view. Tiene que mencionarme obligado. Tiene que bajar, tiene que buscar otra teoría. Lo citan para una hora, del chico ese que se me olvidó el nombre. Y tú, la gente como que no le dio como seguimiento a eso. Y como tres personas de mi misma familia fue que me lo mandaron. Mira fulana. Y me dijeron, mira Nayeli, riéndome aquí del loco de Varna. Y yo, no te preocupes, tú sabes por qué, yo me preparé mentalmente. Yo me preparé. Ay, mi padre. Y ya a mí, los que me tiraban haters, entendieron absolutamente todo quién. Yo soy. Sí, también al final no se puede estar en ese lío. La vaina se arregla con el tiempo. Pero yo quisiera arreglarme con él, ¿cómo no? Me gustaría. Por mí no hay problema. Yo quisiera, porque él sabe bien que yo no tengo maldad con él. Si es de género, vamos a género a los dos. Como panita, sí. Pero, coño, no me utilicé tanto. Ya, me va a buscar un problema. Le dije a él, porque vi que me bloqueó y vi que no le llegó el mensaje. Le mandé un mensaje a una amiga. ¿Sí? Reenvíaselo. Reenvíaselo. Le dije, oye, si tú vas a hacer algo, confírmamelo a mí. Y vámonos más lejos. Oye, Chino, ¿y para qué la bloquea? Háblale, claro, una controversia. Voy a hablar lo mismo, que háblale otra vez y cosas, tú sabes. O por lo menos también. Porque tú lo puedes pensar con maldad, porque te bloqueó. Incluso si tú lo ves, tú dices, bueno, controversia. Desde que yo lo subí a ella, me bloqueó. Yo no entiendo. Ah, pues cuidado, si hay algo ahí. En el Estado. ¿Eh? En el Estado. Él me bloqueó, de todos lados. Y yo lo estoy buscando, tú sabes, porque él me sigue, yo también a él. Pero, en fin, siempre nos hemos seguido. Y yo veo, y me están mandando los videos y cosas. Y tú no lo encuentras. Y no lo veo. Y digo yo, concholes, pero qué rareza, ¿eh? Diablo. Y yo vengo, y lo estoy buscando normal, y le voy a buscar un WhatsApp. Normal, tú sabes. ¿Y bloquea también tu WhatsApp? Me bloqueó por WhatsApp. El diablo. Y yo dije, ok. Yo lo cogí chilen. Tú sabes que era a las 2 de la mañana cuando me mandaban eso, esta estaba durmiendo. Lo primero que yo hice, Luini, yo me sentía tan mal. No por vaina, porque ya yo estoy preparada mentalmente. Sino por como él lo hizo. Y yo la levanté a esta para prepararle la mente a esta. Para que supiera que lo quede. Para que ella supiera. Porque ella sabe. Que ella me levantó. Yo la levanté a las 2 de la mañana, le dije, mami, abrázame. Yo me siento mal. Y le te confesaste. Y yo le confesé. Y a las 3 de la mañana ella se levantó, me abrazó, y me dijo, mami, esto está pasando. Pero ella no le dio mente al momento. No, claro. Fue al rato. Ella dijo, yo vi eso. Pero ella no me dijo nada. Yo no le dije nada porque ella me conoce. Claro. Y yo soy una loca. Si yo quisiera hacerle, me la voy a aceptar a toda la entrevista del mundo y comenzar a hablar. No, pero no, no, no. Pero yo no sea así, al contrario. Yo quisiera tenerlo de frente. Vamos a bregar cualquier contenido, cualquier vaina. Vamos a generar cuatro o dos. Atención, Chino. Porque está claro de que si él necesita, yo estoy ahí. Chino, meta mano como un hombre. Llama a esa mujer y arreglen ese lío que se nota bien. Fuera de cámara, fuera de vaina. Tú tienes tu pareja, yo tengo la mía. Vamos a reunirnos los cuatro. No es para volver, para simplemente, mira, disculpame si te falté. Una colaboración, viejo. Nosotros nos tiramos la foto normal y la gente se queda tan sorprendido. Como que, ojo, están juntos. Mira, están juntos de nuevo. El morbo, el morbo, el morbo. Sí. Están juntos de nuevo cuando Asel nos hizo una vaina que mucho que tengo que agradecerle a él. A Asel fue el que hizo el puente de la vaina. Sí, yo tengo mucho que agradecerle. Siempre me lo decían a Yeli. Ya olviden eso. Claro, que no, eso no está. Y él, normal, tú sabes, después de ahí él y yo hablamos cara a cara. Él trató de hacer las líneas entre ustedes. Chino y yo hablamos cara a cara. Hablamos cara a cara y él me implicó y yo le expliqué. Le dije, está bien, ya soltemos esos hermanos a ver estos chilen. Después de ahí hicimos como tres salidas. Que él me invitaba para una vaina y yo le dije, Tato, vámonos para allá. Y yo le dije, vámonos para otro sitio en Vita. Y él me dijo, ven. Y yo me fui un día a Villamella. Y nos fuimos, compartimos. Mi mamá hizo como que lo solicitaran. Para esta entrevista, cogí un chilen de vio para prenderse más. Mencióname a mí como bruja. Pero está bien, te voy a hacer una chistería, mira. Que te va a llevar alguien detrás. Dale un guau, guau, guau. Soki. Tú dijiste ahorita que tú trabajas en una parada de motoconcho. Tú trabajas ahí, heavy. Sí, yo trabajo ahí. ¿Y los tigres te respetan? Sí, yo nomás comparto con Steven, con Pivote. Porque los tigres al final te ven como una mujer. No, claro que yo soy una mujer, aunque yo me habita de hombre. ¿Y cómo? ¿Tú no has tenido que frekear en la parada? No, con Pivote. Y los otros días que, tú sabes, le falté. Le falté y casi lo mato, ¿me entiendes? ¿Cómo? Y tú peleas, Vaina. Claro. Le falté. Yo le pido excusa a él, en verdad, todavía. ¿Y qué motor tú usas? Yo tengo, yo me dieron ahí en Isabela un runner. Un 125. Un 125 runner. Ya, el número corre. Duro. Y tú traes tu trabajo ahí aparte de las redes. Sí, aparte de las redes. Ese es lo que me da mi comida. Pero me parece raro, tú sabes, que en un coro, te lo digo porque nosotros los dominicanos somos muy machistas y es un trabajo como para hombres. Es lo de los motores. Y los tigres, aparte que tú no te ligas con todo el mundo, pero te respetan. Bueno, atención, mi gente. Yo sé que mucha gente se ha curado con esta entrevista. Otros me van a acabar, la van a acabar ustedes. Pero al final, yo creo que hay una enseñanza en el fondo de esto. Le agradezco por venir a hablar conmigo y abrirse así de su relación. Y que le tengan un bonito 2024. Gracias, Vaina. Gracias a ti. Bendiciones y que papá Dios la bendiga. Y sigan trabajando y que le vaya bien y que sea un año ahora donde los seguidores suban y se busquen heavy, honradamente, sin hacerle daño a nadie. Señores, vivan. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.